Si ustedes como yo siempre estamos buscando una receta para preparar pollo, aquí les comparto esta que es pollo a la mexicana, que a mi esposo le encantó y a mi familia también. Vamos a comenzar tostando los tomates o jitomates con la cebolla, los ajos hasta que nos quede bien tostadito. Ya después le vamos a agregar un poquito de agua y lo vamos a llevar al vaso de la licuadora, donde le vamos a estar agregando orégano seco y también sal al gusto. Y para darle ese sabor picocito le vamos a poner estos chiles de árbol y a licuar muy bien. Los chiles poblanos los vamos a tostar, los ponemos en una bolsa plástica y después los vamos a limpiar muy bien, quitándoles toda la avena y todo lo que es el cuerito. Para después cortarlo en rebanadas. Esta es una receta bien sabrosa que ahora el chile poblano no estaba tan picoso. Ahora seguimos con la cazuela, le ponemos un poco de aceite y cuando está caliente vamos a agregar el pollo que yo ya le quité la piel. Y le vamos a poner lo que es pimienta molida para darle sabor. También le vamos a estar poniendo la sal al gusto. La vamos a dejar ahí hasta que tome un tono doradito. La vamos a estar volteando y cuando yo ya tomo ese tono que nosotros queremos, entonces aquí en esta parte le vamos a agregar la salsa que licuamos. Lo vamos a dejar ahí por unos 8 o 10 minutos hasta que hierva y todos los sabores empiecen a juntarse. Desde aquí esto ya huele riquísimo. Ahora, después de que esto ya se sazonó muy bien, le vamos a poner los granitos de elote que están crudos y también le vamos a poner las rajas del chile poblano. Lo vamos a mezclar muy bien, ya solo nos queda dejarlo aquí unos 10 minutos a fuego medio bajo y así es como nos va a quedar este guisado. Lo vamos a probar bien de sal, si le hace falta podemos agregarle una poquita más, depende el gusto de cada quien. Espero les guste esta receta, con mucho gusto se las comparto. Son recetas sencillas que cualquier persona puede hacerlas. Son recetas sencillas que tenemos que hacerlas.